Nosotros tenemos desde antes de ayer lo que se llama naveguada casi estacionaria sobre nuestro territorio. Esto ha sido una bendición de Dios porque como estaba esta sequía a buen tiempo llega. Realmente nosotros estamos preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar ya que esta aguada ha aportado gran cantidad de humedad y de cúmulo de nubes dispersas que están ocasionando en todo el territorio nacional desde antes de ayer aguaceros en el este, sur, la frontera y ahora en el norte. O sea que viene lenta subiendo y ayer tuvimos aquí antes de ayer aguaceros dispersos moderados ahora está fuerte con viento y descarga eléctrica. Anoche empezó a las 10 y 15 los aguaceros en Jamao y Villatrina y San Visto y todavía eran las 11 y 15 y estaba el agua templada como decimos, o sea fuerte. Eso demuestra que se concentró ese campo nuboso en esa parte de la acuidad sostenida. Se vaticina que las mismas condiciones están abiertas, o sea van a contener los aguaceros. Hasta ahora los suelos no están saturados pero si sigue persistentemente esta forma de llover, si cae un aguaceros fuerte después de que caiga mucha lluvia puede ser que se devuelven los ríos, arroyos o cañadas por lo que llamamos a la atención a la persona para que si los aguaceros pasan más de una hora tengan mucho cuidado con estos elementos que pueden perturbar sus hogares y las comunidades. Van a seguir estos aguaceros, repito, las próximas 48 horas, o sea que todavía el sábado tendremos los destellos de esta evacuada que realmente ha sido como una bendición porque todavía las presas están vacías y los suelos no están saturados. Que estén atentos a los boletines que está emitiendo la ANAMEA, las orientaciones que nosotros estamos llevando por los medios de radio, los sistemas audiovisuales y ustedes también.